la bicicleta 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 Eso, pues ahorita, pues, lo que no se va en el mundo, eso está bien. Para exploración. ¿Se lleven grandes? Te lo tienes. ¿Cómo se ve? ¿Las dice? pero que te quede porque si no luego te van a sacar ampollitas pero eso se usa en un calcetín no lo puedo usar así déjame, doy una vuelta y ahorita de hecho como ya me estoy recogiendo mis cosas ya no puedo ver a ver a mis hoteles las tengo dejado con mi mamá desde las 3 estoy acá estoy llena de vestido ¿a qué hora se ponen? desde las 3 no tengo la menor idea gracias se ven medio desluiditas de arriba pero para revolcarte ir así conmigo está bien debería tener mis fotos del trabajo que traigo yo en el calcetín para yo pues pásale para que se vea con Lucrecia pero no son las mismas las otras eran nuevas o bueno como era de noche realmente no puedo decir era para hacer paletas eso es normal eso es normal eso es malo ese es malo ahí está guarde las lámparas para la casa de allá en otro lugar porque nada más en las delas está ahí ¿Cuáles? Las del ventilador Ahora lo crece ¿Cuáles? ¿Cuáles? Sí No sé cuánto cuesta normalmente ¿Cincuenta? Gracias Te van a caer ¿Cuáles? 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 ¿No puedes googlear? ¿Cuántos cuesta estos guantes? ¿Cuántos cuesta estos guantes? Porque no sé si están baratos acá Yo tengo que sacar la cámara No sé si están baratos acá ¡No! Es el M5 Desperté esa mochilita en cuanto ¿Cuál amiga? 20 Es la única mochilita Es la única que tengo Bueno, tengo esta Ah, pero esta sí Gracias, hazla amiga No, está como para 20 barbos ¿Qué va? Ahorita le digo, si quieres No, 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 no 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 ¿Esta qué es? Es una tetera amiga ¿Tetera? Sí ¿Cuánto tetera? Electrónica ¿En cuánto? 150 amiga ¿En cuánto trote? Sí Es de color Pero por qué死 es Tía Es 17 7 Sol 20 20 20 20 21 ¿Cuánto es lo menos de los guantes? Hasta cuarenta. ¿Cuarenta? ¿No me tomas unos veinte? ¿Unos veinte pesos no me tomas? Hasta treinta. A mí me lo dieron cincuenta. Es que andan como en treinta, cuarenta. Andan como en treinta, cuarenta pesos. Por eso te digo, si veinte pesos. ¿Veinte pesos? Hasta treinta. Gracias. ¿Veinte pesos? Yo creo que sí, ¿no? Treinta. ¿Sí, no? Ya están nuevos, ¿no? Tenta, la voy a tucar. ¿Veinte? Una, dos, cinco. Voy a arrebatarme las botas. ¿Ya no tenía cambios? ¿No? Treinta pesos. ¿No hace un año, joven? ¿Qué? Si se vea. ¿No se me vaya a arriesgar? ¿Qué? No me tiene que ver. y acá en mi pasillo que siempre me tomo y como las botas me cortaban a 1500 me metí ahorita así es que no estoy segura esto siento que si me quedan locuitas no se si con los niños me queden bien pero son mis calcitos yo soy 4 gracias esto me siento que se lo puedo llamar a que se vayan es que la cosa es que quien sabe si las duro me los vuelvo a probar y yo si siento que si no tienen calcetines ahí no 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 pues se ven bien pero la cosa es que las se queden bien si no no las vas a gustar con calcetines mayormente lo puedo así o sea bien si se ven no 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 Gracias por ver el video.